10 preguntas para hacerle a tu pareja antes de casarse. Uno de cada cinco matrimonios terminan en divorcio, y esta cifra va en aumento. Si estás en planes de casarte, es fundamental que mires este video hasta el final. Enamorarnos y dar el paso definitivo para sellar el compromiso con el matrimonio es una de las experiencias más increíbles que podemos vivir. Todo a nuestro alrededor parece perfecto. Hasta esos defectos o manías de nuestra pareja pasan desapercibidos, porque solo el amor que sentimos es importante. Pero el amor también ciega y puede orillarnos a tomar una decisión de gran importancia de forma irreflexiva. Algunos estudios han demostrado que no saber ciertas cosas incómodas sobre nuestra pareja o su visión de futuro se convierte en un factor casi determinante para el fracaso matrimonial. Así que a continuación te contaremos qué preguntas debes hacerle a tu pareja antes de casarse y así confirmar si estás con la persona correcta. Antes de hablarte sobre el tema de hoy, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con todas nuestras actualizaciones. Pregunta número 1 que debes hacerle a tu pareja antes de casarte Para algunos quizá parezca una pregunta tonta y hasta sin sentido, porque parten del hecho de que su pareja, si desea casarse, también quiere tener hijos, pero el asunto no es tan simple como parece. El hecho de que un hombre quiera casarse contigo no implica necesariamente que desee o pueda tener hijos. Por otro lado, un hombre puede pensar que todas las mujeres desean tener hijos al formalizar una unión, y resulta que esto tampoco es verdad absoluta, pues hay chicas que sencillamente tienen otra visión de la vida y han tomado la decisión de no tener hijos, con sus respetables razones. Es muy necesario aclarar esto antes de casarse, y si para alguno de los dos o ambos es fundamental tener hijos propios, incluso hacer las pruebas de fertilidad correspondientes, pues de eso dependerá la estabilidad y satisfacción en su futuro matrimonio. Si quieres tener hijos, ¿has pensado qué pasaría si luego de casarte te enteras de que tu pareja no quiere o no puede tenerlos? ¿Qué harías? Es cierto que la decisión hubiera sido menos complicada si te hubieras enterado antes, ¿no? Pregunta número 2 ¿Qué debes hacerle a tu pareja antes de casarte? ¿Cómo compartiremos las responsabilidades domésticas y el cuidado de los niños? Suponiendo que la respuesta a la pregunta anterior fue afirmativa y ambos desean tener hijos, es importante que se definan las responsabilidades de cada uno en la crianza y cuidado de los niños, pues éstas no deben recaer solo sobre la madre. Quizá te topes con alguien que no tenga problemas con asumir el rol de cuidador principal, porque sencillamente tomó la decisión de convertirse en ama o amo de casa. Sin embargo, hay otras personas que no están dispuestas a sacrificar por completo sus objetivos y metas profesionales y personales solo por cuidar a los hijos. Además, un bebé al principio demanda muchísimo tiempo y atención. Independientemente de los hijos, también deben preguntarse, ¿cómo será la dinámica de la limpieza y el orden de la casa? ¿Quién hará el desayuno, el almuerzo o la cena? Créenos, a veces, las peleas más tontas y con finales desagradables empiezan con detalles como ¿Quién tiene que lavar los trastes del desayuno? Así que es mejor establecer estos límites de convivencia. Por ejemplo, si uno cocina, el otro friega. Si uno lava la ropa, el otro limpia la casa. Y ya ustedes irán determinando su rutina, en función de lo que a cada quien le agrade más. Pregunta número 3 que debes hacerle a tu pareja antes de casarte. ¿Qué tan importante es la espiritualidad y la religión? Cuando hablamos de compatibilidad en una relación, la religión o creencias espirituales no pueden ni deben dejarse de lado. Quizá la dinámica como novios, si profesan distintas creencias, ha sido llevadera porque sencillamente no ha existido mucha convivencia en términos de actividades, tradiciones y costumbres religiosas. Sin embargo, es probable que si tienen creencias muy distintas, se generen desacuerdos, confrontaciones y diferencias de opinión. Posiblemente una religión sea más flexible que la otra. Pero sabemos que cuando cedemos, siempre va a haber un límite. Entonces, por eso debes preguntarle a tu pareja qué tan importantes o determinantes son sus creencias religiosas o espirituales en la relación y su futura vida juntos. Por ponerte un ejemplo, podrías preguntarle cómo se celebran las fiestas navideñas. O, ¿se molestaría si tú no eres de los que va todos los domingos a misa? No obstante, el asunto no acaba ahí. Esto se vuelve más conflictivo cuando hay hijos de por medio y hay que decidir qué ideología se les va a inculcar. ¿Bajo qué preceptos espirituales o religiosos se regirá la crianza del niño? Pregunta número 4. ¿Qué debes hacerle a tu pareja antes de casarte? ¿Cómo será nuestra dinámica financiera? Otro aspecto un tanto incómodo. Las finanzas. ¿Cómo se manejarán en función de los ingresos y los gastos? ¿Tendrán una cuenta bancaria mancomunada para disponer de allí cada vez que se necesite pagar ciertas deudas, como servicios básicos, colegio o comprar la comida? ¿O cada uno administrará el dinero de sus cuentas bancarias individuales? ¿Se equilibrará el presupuesto con base en los ingresos proporcionales de ambos? ¿Sobre todo cuando uno de los dos gana más que el otro? ¿O sencillamente va pagando el que tenga disponibilidad para ese momento? En la dinámica de la planificación financiera, hay que ser justos y razonables. La responsabilidad de manutención, si ambos trabajan, no puede recaer sobre uno solo. Aunque por eso es muy importante también saber qué deudas tiene tu pareja para así elaborar un plan de acción que tenga aún menor impacto en la economía de ambos. Aquí también entran en juego los gastos que se van a dar en ciertos lujos. Por ejemplo, ¿cuánto estarían dispuestos a pagar por un automóvil, ropa, por zapatos, viajes, etc.? Es fundamental que estén en la misma sintonía para saber qué tan conveniente es que se hagan ciertos gastos innecesarios, a sabiendas de los ingresos totales con los que se cuenta como pareja. Pregunta número 5 ¿Qué debes hacerle a tu pareja antes de casarte? ¿Estarías dispuesto o dispuesta a aceptar que haga cosas sin ti? La convivencia en el matrimonio siempre, de alguna manera, condiciona la independencia. Puede ser que tu pareja tenga algún pasatiempo que no sea de tu agrado, y por ende, no quieras acompañarla o que sencillamente no congenies muy bien con su grupo de amigos, o quiera convivir solo con ellos de vez en cuando. Hay que platicar con madurez sobre esas cosas que por una u otra razón no pueden o no quieren hacer juntos como pareja, y entender que nada de malo hay en ello, porque sencillamente, aún después de casados, se debe respetar cierto espacio privado e íntimo del otro. Discutan a fondo la perspectiva de privacidad que tiene cada uno de ustedes, pues quizá no son del todo compatibles, y a la larga, estas diferencias pueden comenzar a crear distancias y malos entendidos en la relación. Pregunta número 6 ¿Qué debes hacerle a tu pareja antes de casarte? ¿Nos agradan los padres y amigos del otro? Si la pareja es fuerte, unida y además tiene muy buena comunicación, es poco probable que una situación común, como lo es el desagrado hacia uno o ambos suegros, se convierta en un foco de discusión insana. Pues bien, si hablan del tema con franqueza y con la mejor disposición de llevar las cosas en armonía por el bien de la relación, esto no afectará a su futuro como pareja, en el que irremediablemente tendrán que compartir ciertos momentos con los suegros, puesto que ambos serán capaces de idearse estrategias para hacer más manejable dicha situación. Si no lo conversan, esto puede ser muy perjudicial tanto para la relación de pareja como para la relación con los padres, pues por un lado podrían aparecer conflictos entre ustedes y por otro lado conflictos con la familia, y ninguno de los dos escenarios es sano y justo para nadie. De igual forma sucede con los amigos, aunque no haya un vínculo sanguíneo de por medio y tal vez sean vistos como más prescindibles, sin embargo, es importante respetar las amistades de nuestra pareja y entender su relación con ellas, nos guste o no. En todo caso, deben conversar para sobrellevar de la mejor manera las situaciones incómodas que pudieran presentarse, pues por encima de todo está el amor que se sienten el uno por el otro. Si al final no logran llegar a un acuerdo, es momento de reconsiderar la idea de casarte. Recuerda, la familia y los amigos son un vínculo prácticamente de por vida, y no puede ser que no haya un punto medio que no afecte la relación con ellos y con la pareja. Pregunta número 7. ¿Qué debes hacerle a tu pareja antes de casarte? ¿Qué nivel de importancia ocupa el sexo en la relación? De novios, la dinámica sexual suele ser bastante diferente a lo que reportan las parejas casadas. En muchos casos, suele bajar la frecuencia con que tienen relaciones estas últimas, sea por la rutina, los niños o el exceso de trabajo. Entonces, es necesario que discutan cómo se llevará a cabo ese encuentro tan íntimo, innecesario en toda pareja, una vez que estén casados, para así siempre garantizar que estén satisfechos en todo sentido. Es fundamental que conversen en profundidad sus expectativas sexuales, ahora que la convivencia será diaria y que muy probablemente algunas situaciones condicionen la frecuencia con la que tengan relaciones. Si el sexo es tan prioritario, entonces ambos deben estar de acuerdo en qué estrategias llevarán a cabo para que el deseo y las ganas nunca se apaguen. Pregunta número 8. ¿Qué debes hacerle a tu pareja antes de casarte? ¿Cómo manejarías un desacuerdo si ves que los ánimos estén muy caldeados? Siempre habrá desacuerdos entre las personas, y más cuando tienen una relación tan cercana. No siempre estarán de acuerdo en todo. Por muchas razones. Y eso es normal y hasta sano. Porque quien tiene criterio propio lo hace valer ante quien sea. Es decir, difícilmente se deja someter por terceros, incluyendo la pareja. Pero aquí la cuestión radica en cómo ambos son capaces de lidiar con esas diferencias, sobre todo cuando la pelea sube de intensidad. Estamos más que claros, la agresión física no se debe de aceptar bajo ninguna circunstancia, pero también es inaceptable la agresión verbal. Especialmente aquella que va directo a disminuir la autoestima del otro, herir sus sentimientos o hacerlo sentir mal en general. Entonces, es necesario que ambos dialoguen sobre cómo afrontarán sus diferencias y saber cuándo tomarse un respiro, para luego retomar el tema con calma, serenidad y respeto por la integridad del otro. Aunque llegados a este punto seguro, ya has debido observar cómo reacciona tu pareja ante una acalorada discusión. Muchos han demostrado que aquellos matrimonios que discuten sanamente tienden a durar muchísimo más, hasta viejitos quizás. Pregunta número 9 ¿Qué debes hacerle a tu pareja antes de casarte? ¿Es empático con las demás personas? Es indudable que la manera en que tu pareja se comunica e interactúa con los demás es una fiel evidencia de cómo lo hará eventualmente contigo, sobre todo cuando la convivencia sea más frecuente y compenetrada. Más que una pregunta que debes hacerle, es un trabajo de análisis que debes hacer tú. Observa detenidamente cómo trata al mesero o a la señora que limpia el edificio. Fíjate en cómo lidia con las discusiones con terceros ajenos a su entorno. Sencillamente, observa y responde. ¿Es amable? ¿Ayuda a los demás? ¿Se sensibiliza con las dificultades de quienes lo rodean? ¿Procura su bienestar? Eres tú quien debe responder a ello, y no pienses que a la larga va a ser diferente contigo que con los demás. Quizá es muy diferente ahora, pero cuando cada día tengan que convivir con sus diferencias, créenos, también será contigo tan hostil como puede ser con alguien extraño. Esto está comprobado por psicólogos y terapeutas de pareja, quienes deben lidiar frecuentemente en sus consultas con la queja de que la pareja cambió su actitud con el tiempo. Pregunta número 10 ¿Qué debes hacerle a tu pareja antes de casarte? ¿Cómo nos ves dentro de 10 años? Cerramos esta lista con una pregunta muy profunda y aterradora, pero necesaria. Con ella se busca ahurgar en ese proyecto de vida a largo plazo que toda persona tiene. ¿Estás tú en su futuro lejano? ¿Eres tú la persona con quien no solo quiere casa, hijos y mascota, sino con quien se mira más allá? ¿Estarán juntos, pase lo que pase? ¿O el divorcio siempre será una opción sobre la mesa, si la relación se deteriora? Sí, claro, asustan estas preguntas, pero son necesarias. Así sabrás qué terreno pisas con la persona que ahora te pide formalizar la unión, porque la esencia del matrimonio va más allá de firmar un papel. La idea de matrimonio debe centrarse en que se ha elegido una persona para compartir no solo días buenos y momentos felices, sino un proyecto de vida sostenido en el tiempo. Arriesgate y pregunta, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que te des cuenta de que estás con la persona equivocada. Más vale ahora que nunca, es preferible terminar una relación que no llena nuestras expectativas o que no está en sintonía con nosotros, que permanecer allí donde la frustración y la insatisfacción serán la orden del día. No seas pesimista. Quizás, luego de preguntar, te derritas aún más de amor por tu pareja y salgas directo a firmar el acta de matrimonio. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. No olvides darle me gusta a este video y enviarle el enlace a tus mejores amigos para que conozcan las 10 preguntas que deben hacerle a su pareja antes de casarse. Si eres nuevo en nuestro canal, suscríbete. Recuerda, la vida siempre es mejor con métodos. Recuerda, la vida siempre es mejor con métodos.